...platicar y yo sé que lo ha hecho usted, le agradezco que usted haya puesto oídos, nos haya llamado para ver cómo estamos, agradecerle que estuvo muy pendiente del distrito maestro enormemente, le agradezco y le agradecemos como distrito y el saludo muy atento para nuestro líder, el profesor Moisés Jiménez Sánchez y pues agradecerles, solamente eran algunos comentarios, algunas reflexiones, más que un discurso, eran solamente algunas puntualizaciones y yo sé que el doctor sabemos que es efectivamente producto de una gran coalición, sabemos que no nos va a fallar, hoy es el señor diputado electo y prontamente será ya en posesión, ya en funciones y sabemos que va a ser un buen trabajo y que no olvide que a pesar de la política por donde nos lleve, los acuerdos de nuestras dirigencias nacionales y estatales siempre tendrá, independientemente de que tengamos que ir por diferentes caminos a los que tendremos que irnos respetando y de los acuerdos que tenemos, siempre tendrá en nosotros un reconocimiento por el trabajo que usted haga por los aliancistas que lo llevaron al poder. Muy amable, gracias. Que se escuchan cuando los aplausos para el compañero Eusebio.